Este es mi sentimiento para ti Sé que lastimé tu corazón Sé que te hice daño y no lo quise hacer Mira que estoy arrepentido Hoy vengo a pedirte perdón Quiero que regreses conmigo Para entregarte mi corazón Esos errores, ese tiempo perdido Esos momentos malos del ayer Se convertirán en besos Caricias piel a piel Amor no te tardes mucho Mira que yo estoy sufriendo Me hace falta tu presencia Necesito tu calor Pronto mi amor No te tardes por favor Te necesito conmigo Para entregarte todo mi amor 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 Quiero volver contigo Quiero volverte a besar Y es que en tan solo días Te hiciste parte de mí Por favor no me pidas Que deje de quererte así De que te amo debes estar segura Sé que he fallado pero acepto mi error Regresa pronto que te extraño mi vida Regresa pronto que por ti vivo yo Amor no te tardes mucho Mira que yo estoy sufriendo Me hace falta tu presencia Necesito tu calor Pronto mi amor No te tardes por favor Te necesito conmigo Para entregarte todo mi amor Para entregarte todo mi amor Para entregarte todo mi amor Gracias por ver el video